¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Para eso te traje? Te van a chingar el güey Ay, quédate güey, ahorita ya voy a llegar Ay, ya estoy Ay, vergas, no voy a alcanzar a llegar güey Dios mío, ¿dónde haces? Pensé que estaba bien cerquita güey, pero estaba bien lejos No mames güey, pensé que iba a alcanzar a llegar Es que está bien oscuro, es que está bien oscuro Y dije, ah, está bien cerquita güey No, 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 no llegué ni a la mitad No, ya no lo podemos hacer güey, no mames Ah güey, no mames, otra vez otra No mames güey, ay cabrón Qué pedo güey, no mames Tú puedes güey, tú puedes Tú puedes solito güey No, 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 no mames, no mames No, vamos a ir otra vez, otra vez Es que brinqué desde antes güey Ahorita güey, no mames Oh no, oh, ah, sí güey, me quedé a todo lado Y era, puta man No mames güey Vale, para puro queso güey Es que Oye, así grita tu tía güey ¿Cómo está? Ven para acá, maldito naco Mira, le pegué y me lo maté No, 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 no Gracias.